Ya habíamos disfrutado del modo Horda 2.0 y del multijugador del próximo bombazo de Xbox 360, Gears of War 3. Pero nos faltaba algo tremendamente importante, el modo campaña. Y hace unos días hemos podido vivir la última entrega de esta impactante trilogía en las oficinas de Microsoft. La presentación corrió a cargo de un maestro de ceremonias de lujo, Rod Ferguson, productor ejecutivo de la saga. Gears of War 3 es la culminación de la trilogía. Es el final de la historia de Gears of War de Marcus Fenix y Delta Squad. Gears of War 3 es una escala mucho más grande. El planeta se destructe, la coalición de los gobiernos no hay más, la sociedad ha colapsado. La nueva entrega cuenta con un modo historia realmente impresionante que nos lleva a conocer más detalles de esta historia galáctica. El juego nos permitirá probar muchas novedades, desde nuevos modos online a una completa integración con los nuevos televisores estereoscópicos para disfrutar de la experiencia en 3D. Todo el mundo tiene algo que contar de Gears of War 3. Porque la experiencia deja marcado a todo tipo de jugadores. Muy espectacular los puntos fuertes de los anteriores, los potencian más todavía. A nivel sobre todo de jugabilidad mejora bastante el nivel de controles, la cobertura, los disparos, el sonido es mucho más espectacular a nivel de las armas y creo que está mucho mejor. Entras en esta atmósfera apocalíptica tan currada que los escenarios son bastante creíbles y entras en el argumento. No cuesta nada seguir la historia y empezar a disfrutar del juego. Me ha gustado como se diluye la frontera entre videojuego y película. Tienes la sensación de estar viendo una película en primera persona y que tú manejas el personaje. Además en algunos momentos la emoción llega incluso a asustarte. La guerra acaba el próximo 20 de septiembre, un día en el que se decidirá de una vez por todas el destino de la humanidad. No te preocupes, ese puñado de Locus lo tendrá verdaderamente difícil para acabar con Marcus y sus camaradas. Buenas tardes. 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 Gracias.